Vamos a hacer un fortalecimiento para todos nuestros soportes, para nuestros soportes básicos, para nuestra salud, para nuestra forma física, nuestras relaciones, nuestra conexión con la energía del dinero, nuestra economía. Vamos a fortalecer nuestro propósito, el tiempo, toda la línea del tiempo, también para menos envejecimiento. Si eres nuevo y nunca habías escuchado un fortalecimiento, solamente escúchalo, escucha, percibe cómo te sientes, percibe si experimentas mejorías, si tienes cambios, si tienes algún dolor en este momento, si te preocupa algo, si te sientes con ansiedad, si estás como deprimido o deprimida. Ponle un número, qué tanto te duele, qué tanto te preocupa, qué tan triste te sientes o qué tan ansioso te sientes. De 0 a 10, 0 es nada, estás en un punto de neutralidad, 10 es lo máximo. Y ponle un número, identifica ese número, qué tanto te está afectando, cualquier asunto, no importa el tema que sea, ya sea de relaciones, de dinero, de salud, algún dolor físico, qué tanto te está afectando, cómo lo estás percibiendo, cómo lo estás percibiendo en este momento. Y después de escuchar esto, vuelve a identificar cómo lo percibes, cómo lo sientes. Vamos a hacer todo lo posible para que eso que te está preocupando, ese dolor que tengas, se vaya, se diluya y que se ponga en 0, en un estado de neutralidad. Ahora solamente trata de estar cómodo y ponte fuerte para recibir, sin expectativas, en un estado de neutralidad. Vamos a empezar a fortalecernos para recuperar nuestra neutralidad. Vamos a aumentar los neutrones y vamos a nivelar neutrones, protones, electrones. Fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices. Nos fortalecemos para estar positivos, no positivos, negativos, no negativos. Para saber, para no saber, para creer, para no creer. Neutrales, para que nada nos afecte, moleste, preocupe, perturbe, para que nada, para que nada nos debilite. Empezamos a quitar todo el exceso de mente. Nos fortalecemos para estar sin mente, vacíos, sin experiencias negativas espirituales y enviamos todo este exceso de mente y esas experiencias negativas espirituales a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos. Eliminamos la mente de todas nuestras células, moléculas, átomos, partículas cuánticas, el exceso de pensamientos, los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios. Empezamos a aumentar la energía en nuestro sistema nervioso central y fortalecemos nuestra línea media. Y puedes tensar tu línea media físicamente y vamos a empezar a fortalecer cerebro, médula espinal, sacro, coxis, la cola energética. La integramos a nuestra línea media y hacemos que esa, vamos a tensar la médula espinal y hacemos que esa tensión sea automática y que sea permanente al ritmo de tu corazón, al ritmo de tu respiración. Empezamos a borrar todas las debilidades de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Los fortalecemos para que trabajen juntos y separados. Fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices. Al 100% potencial infinito y al 100% del tiempo y tiempo infinito. Vamos a fortalecer, a empezar a fortalecernos para una salud correcta y empezamos a fortalecer todos nuestros sistemas. El sistema respiratorio, sistema digestivo y sistema reproductor y todos sus componentes y fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. También fortalecemos nuestro sistema circulatorio, sistema energético y el sistema linfático. Fortalecemos dinámicas, bordes, vértices. Empezamos a eliminar cualquier bloqueo, estancamiento, fermentación, infestación en el sistema linfático y en todos sus componentes, ductos, nódulos, fluidos, centros linfáticos. Vamos a fortalecer nuestro cerebro y lo integramos a nuestros órganos y los órganos al cerebro, cerebro, músculos, músculo, cerebro, cerebro, tejidos, tejidos, cerebro. Y vamos a integrar nuestras partículas cuánticas, átomos y células entre sí al 100% y potencial infinito. Empezamos a fortalecer nuestra forma física para peso ideal, para aumentar nuestra fuerza, resistencia, flexibilidad, coordinación, agilidad y la velocidad. Empezamos a eliminar todas las células muertas, parasitarias, células mitad vivas, mitad muertas, mitad muertas, mitad vivas, células envejecidas. Eliminamos la sobrepoblación celular, células de otros tiempos, espacios. Empezamos a fortalecer, activar y a tensar nuestros portales de salida, todo nuestro sistema de eliminación, agujeros negros, agujeros de gusano, dentro y fuera de nuestras células. Activamos, fortalecemos y tensamos nuestros portales de salida, pies, dedos de los pies, manos, dedos de las manos, axilas, pecho, abdomen, barbilla, sacro, colon, vejigue y genitales. Y fortalecemos nuestro sistema linfático. Y si estás pasando por un proceso de enfermedad, de fiebre, cualquier proceso de enfermedad, vamos a poner fuerte el sistema linfático para que trabaje más rápido. Empezamos a alcalinizar todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Aumentamos el pH alcalino, iones negativos y campo electromagnético negativo y eliminamos el pH ácido, iones positivos y campo electromagnético positivo. Aumentamos la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación, la agilidad y la velocidad y fortalecemos sus dinámicas, bordes y vértices. Empecemos a aumentar la velocidad de la percepción, más allá de la velocidad de la luz, para que percibas cambios desde este momento. Fortalecemos todas nuestras partículas cuánticas, para que apoyen a la médula espinal, a nuestra línea media, a recibir los cambios. Nos fortalecemos para los cambios. Para entender la necesidad de cambiar. Aumentamos la inteligencia física, la forma física y la velocidad en todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Aumentamos la intuición, la percepción, el sentir. Fortalecemos nuestra línea media y nos fortalecemos para resultados rápidos, para resultados inmediatos. Empezamos a borrar todo el efecto negativo acumulado de todas las veces que no hemos logrado mejorar al 100%. Eliminamos cualquier bloqueo, cualquier energía que esté impidiendo que podamos mejorar al 100%. Empezamos a fortalecer nuestras relaciones. Primero vamos a fortalecer la relación con nosotros mismos. Nos vamos a fortalecer para amor propio. Fuertes para aceptación, para reconocimiento, para querer el bien de los demás, por sobre todas las cosas, para amar sin esperar, para amar sin exigir, sin dependencia, sin apego, sin culpa, sin juicios, sin reproches, sin carmas. Nos fortalecemos para entrega total, para dar sin esperar nada a cambio. Nos fortalecemos para pasión, para intimidad y para libertad, para amarnos a nosotros mismos a pesar de nuestros defectos, para aceptar, para reconocer, para comprender, para perdonar las imperfecciones propias de los seres humanos, nuestras propias imperfecciones, nuestros errores. Fuertes para amor propio, para aceptación, para respeto, para las percepciones, para el valor, para los pensamientos que tenemos hacia nosotros mismos, para aprender a perdonar. Nos fortalecemos para perdonar y para ser perdonados, para afecto universal, para confianza, para seguridad, para respeto mutuo, para actuar bien en nuestra vida y con las personas que amamos. Para tener una vida plena de paz, de tranquilidad, de alegría, fuertes para felicidad incondicional, para amor verdadero, puro, total, para igualdad, para amor recíproco, para ser correspondidos, para contagiar alegría, felicidad, para expresar valores que inspiren a otras personas, para construir confianza en nuestras relaciones. Y empezamos a eliminar todos los karmas directos, indirectos, parcialmente indirectos, con todas nuestras relaciones significativas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros compañeros, nuestros compañeros de trabajo. Eliminamos todos los karmas directos, indirectos, y parcialmente indirectos, todas las experiencias negativas del pasado, con nuestras relaciones. Empezamos a fortalecernos para conectar con la energía del dinero, fuertes para conectar con la energía del dinero, para aceptar que hay un universo abundante, para ganar dinero haciendo lo que nos gusta, haciendo lo que queremos con nuestros propios dones, con nuestros propios talentos, que cada vez sea más fácil, sin tanto esfuerzo, que sea incluso divertido, que disfrutemos el proceso. Nos fortalecemos para desarrollarnos con nuestras propias capacidades, para realizar nuestro propósito, para conectarnos con la inteligencia universal, para estar en armonía con el universo y para conectar con el centro del universo y el centro del universo con nosotros, para seguir aumentando nuestra inteligencia física, la creatividad. Fuertes para estar abiertos, para recibir y para producir riqueza, para estar satisfecho con nosotros mismos y con los demás, para conectarnos, para conectar con más personas que conectan con la energía del dinero, para experimentar plenitud en lugar de fragmentación, para renovarnos en la manera en la que hacemos las cosas, para ir cambiando la mentalidad de supervivencia y para no hacer lo que hacen todos los demás. Fuertes para ser diferentes, para cambios. Aumentamos nuestra capacidad de adaptación, aumentamos la flexibilidad ante los eventos de la vida. Fuertes para entender la necesidad de cambiar. Aumentamos la creatividad, la intuición para diseñar una estrategia eficiente, para utilizar el dinero que ganamos ahora para llegar a nuestras metas. Fuertes para abundancia de posesiones físicas, para bienestar, para satisfacción mental, emocional, psicológica, para abundancia de amor, de salud correcta, de buenos ratos, para lograr nuestra independencia económica, para ganar dinero haciendo lo que te gusta de manera fácil, rápida. Que disfruten el proceso. Seguimos aumentando la inteligencia física, la forma física y la velocidad en todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas fuertes, para reconocer múltiples oportunidades y múltiples opciones de ingresos, para que conectes con más personas que puedan pagar tus productos o servicios, para estar atentos a los demás y a sus necesidades, para prestar apoyo a otras personas, para honestidad, para congruencia, para brindar apoyo a más personas. Eliminamos la falta de atención al logro de tus proyectos, nos fortalecemos para enfocarnos en tener resultados. Eliminamos que nos debilite empezar nuevos proyectos, nuevas relaciones, fuertes para enfocarte en resultados, en tener resultados. Fuerte para expresar valores que inspiren, para contagiar alegría y felicidad. Fortalecemos nuestro propósito de vida, fortalecemos nuestras decisiones, nos fortalecemos para tener, para tomar las decisiones correctas, el 100% de las veces, el 100% del tiempo, fortalecemos nuestras elecciones, para elegir mejor, para elegir lo que sea de contribución a nuestro cuerpo, a nuestra vida, a nuestros seres queridos, y fortalecemos toda la línea del tiempo. Presente, pasado, futuro, empezamos a eliminar todas las debilidades del pasado, todo el efecto negativo acumulado, de experiencias negativas, de eventos traumáticos, borramos todo ese efecto negativo acumulado, para que no nos siga debilitando, en el futuro. Fuertes para que no te debiliten las décadas, los años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos. Fuertes en toda la línea del tiempo. Eliminamos todas las memorias, todos los eventos traumáticos, las experiencias negativas de esta vida, y de nuestras vidas pasadas, todas las memorias, que te estén debilitando en este momento, fuerte para liberar, proteger, independizar, y soltar, todas esas memorias, residuos, remanentes, y huellas. Eliminamos múltiples personalidades, ataduras espirituales, cualquier energía, que te esté debilitando en este momento, entidades, votos, lealtades, promesas, juramentos, hechizos, embrujos, todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas, espirituales, millones de desigualdades, desnivelaciones, diferencias, causas, fuentes, razones, que estén causando un efecto negativo. En ti lo hacemos igual a cero menos infinito, y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos. Para los que tienen algún dolor en este momento, eliminamos la desigualdad del cuerpo y fortalecemos para que esté centrado, equilibrado, estable. Fortalecemos nuestra estructura para estar centrada, equilibrada, estable. Eliminamos cualquier sensación de dolor, malestar, ardor, irritación, incomodidad, y millones de sensaciones, y cualquiera de sus combinaciones, las hacemos igual a cero menos infinito, y las enviamos a otras dimensiones. Eliminamos todas las emociones que te estén debilitando, todas las emociones reprimidas, los juicios, la crítica, la autocrítica, la pena, la culpa, la frustración, el enojo, la ira, la desesperación, la tristeza, las lágrimas contenidas, y millones de emociones, sensaciones y reacciones, y todas sus combinaciones, las hacemos igual a cero menos infinito, y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos. Aumentamos la energía interior, aumentamos la energía en nuestro sistema nervioso central, para eliminar la depresión, y cualquier detonante que haya causado esa falta de energía. Eliminamos el exceso de mente, nos fortalecemos para que no nos debiliten las mentes de otras personas, de este tiempo y espacio, y de otros tiempos y espacios, para eliminar la ansiedad. Eliminamos la inseguridad, la incertidumbre, el miedo hacia el futuro. Eliminamos todo el estrés, todos los asuntos pendientes, los asuntos no resueltos, tuyos, de tus ancestros, de tu descendencia, de este tiempo y espacio, y de otros tiempos y espacios. Aumentamos la producción, absorpción y transporte de todos los neurotransmisores, hacia las partículas cuánticas y fuertes, para el amor, para la dicha, para el compartir, para la existencia, para el gozo, para amor incondicional. Eliminamos todas las influencias religiosas, culturales, astrológicas, la influencia negativa de los números, la influencia del colectivo humano, la mente de otras personas, la influencia de tus ancestros, la influencia, la influencia de los muertos, que te puedan estar debilitando en este momento. Seguimos aumentando la velocidad de la percepción, más allá de la velocidad de la luz, para que percibas los cambios, fuerte para los cambios, fuerte para recibir. Eliminamos todas las interpretaciones erróneas, que sea igual, no igual, diferente, no diferente, que cambie, no cambie, percepción, no percepción. Eliminamos las expectativas, separamos y eliminamos todas las sensaciones, emociones y reacciones, el exceso de pensamientos, todos los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios. Aumentamos la tensión, eliminamos el esfuerzo y eliminamos el exceso de relajación, para estar en un estado de calma, de tranquilidad, de neutralidad, con mayor paz interior, fortalecemos dinámicas, bordes y vértices, reiniciamos, recalibramos, reseteamos, reprogramamos, reactivamos y rejuvenecemos cuerpo, mente y espíritu. Y vamos a fortalecernos el día de hoy, vamos a fortalecer, vamos a mejorar nuestras relaciones y vamos a mejorar un día, vamos a ponernos fuerte con la conexión, con la energía del dinero, para generar más ingresos, para recibir dinero inesperado incluso. Vamos a irnos fortaleciendo para poder estar neutrales, primero vamos a neutralizarnos, para poder estar en calma, con mayor tranquilidad, con mayor paz interior. y vamos a aumentar los neutrones, puede ser neutrones, neutral, nivelamos neutrones, protones, neutrones, fortalecemos dinámicas, bordes y vértices, y nos vamos a fortalecer para estar positivos, no positivos, negativos, no negativos, para saber, no saber, para creer, para no creer, para estar neutrales, para que nada nos afecte, moleste, preocupe, perturbe, para que nada nos debilite. Y vamos a empezar a fortalecernos para estar sin mente, vacíos, y sin experiencias negativas espirituales, sin emociones debilitantes, sin exceso de pensamientos. Y enviamos todos esos excesos, esos pensamientos, todo el exceso de mente, y todas las experiencias negativas espirituales, las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros, el gusano, energía y materia oscura del universo. Fortalecemos nuestra línea media, fortalecemos nuestro cerebro, la médula espinal, el sacro, el coxis y la cola energética, y le integramos a nuestra línea media, y tensamos la médula espinal, y hacemos que la tensión sea automática, que sea permanente, al ritmo de nuestro corazón, al ritmo de nuestra respiración. Borramos todas las debilidades de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, y fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices, los fortalecemos para que trabajen juntos y separados, y seguimos eliminando todo ese exceso de pensamientos, todos los pensamientos negativos, recurrentes, involuntarios. Empezamos a fortalecer nuestras relaciones, primero la relación con nosotros mismos, nos fortalecemos para amor propio, para reconocimiento, para aceptación, para reír, para estar contentos, para la felicidad, para la dicha, para el gozo, para el compartir, para la existencia, y eliminamos todos los karmas, directos, indirectos, y parcialmente indirectos, con todos, con todas nuestras relaciones significativas, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con la familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros clientes, con nuestros empleados, con nuestros jefes, si es que tienen, eliminamos todos los karmas, directos, indirectos, y parcialmente indirectos, fortalecemos para tener neutralidad con nuestras relaciones, nos programamos para hacernos invisibles, ante personas con baja vibración, con energía negativa, nos programamos para que vean en nosotros, nuestros rasgos positivos, y eliminamos que vean nuestros rasgos negativos, fuertes para conectar con las mayorías, para conectar con personas, que puedan apoyarnos, a lograr nuestros objetivos, nuestras metas, que nos puedan apoyar, a seguir creciendo, a desarrollarnos, a seguir aprendiendo, a conectar con personas, que conectan con la energía del dinero, y fuertes todos, para conectar con la energía del dinero, nos empezamos a fortalecer, para conectar con esta energía, fuertes para conectar con la energía del dinero, para aceptar que, estamos en un universo abundante, para aprender que estamos en un universo abundante, para ganar dinero, haciendo lo que queremos, con nuestros propios dones, con nuestros propios talentos, que cada vez sea más rápido, más fácil, sin tanto esfuerzo, para desarrollar nuestros propios intereses, para realizar nuestro propósito, para conectar con la inteligencia universal, para conectar y para estar en armonía con el universo, para conectar con el centro del universo, con nosotros, nos fortalecemos para experimentar plenitud, en vez de fragmentación, para renovarnos, en la manera en la que hacemos las cosas, para empezar a hacer cosas diferentes, nos fortalecemos para los cambios, para entender la necesidad de cambiar, y aumentamos la flexibilidad ante los eventos, y ante las experiencias de la vida, aumentamos la creatividad, la intuición, el percibir, el sentir, fuertes para entender la necesidad de cambiar, nos fortalecemos para abundancia, para prosperidad, para abundancia de posiciones físicas, para bienestar, para satisfacción mental, emocional, psicológica, para atraer dinero, para manejarlo, y para gastar dinero, dejamos, vamos a eliminar, estarnos peleando, aferrándonos por dinero, y fuertes para lograr nuestra independencia, nuestra libertad económica, para ganar dinero haciendo lo que nos gusta, de manera fácil, rápida, que sea divertido, que disfrutemos el proceso, fuertes para reconocer, múltiples oportunidades, múltiples opciones de ingresos, infinitas posibilidades, fuertes para conectar con otras personas, que ganan dinero, para estar, atentos a los demás, y a sus necesidades, para todos los que tienen algún emprendimiento, fuertes para que conecten, con más personas, que puedan pagar sus productos, sus servicios, eliminamos karmas, con nuestros clientes, con nuestros empleados, con nuestros compañeros de trabajo, eliminamos que nos debilite, empezar nuevos proyectos, empezar nuevas relaciones, eliminamos que nos debilite, la competencia, y fuertes para nuevas ideas, para identificar con mayor rapidez, el problema, la debilidad real, la mejor solución, la raíz del problema, aumentamos la velocidad, para salir de los problemas, y la inteligencia, y la habilidad, para eliminar cualquier conflicto, seguimos aumentando, la flexibilidad ante los eventos, ante las experiencias, de la vida, y borramos todo el efecto negativo, acumulado del pasado, de todas esas experiencias, de fracaso, de haber perdido dinero, de haber mal invertido, de haber tomado malas decisiones, eliminamos toda esa energía, las preocupaciones, los arrepentimientos, y borramos todo el efecto negativo, acumulado del pasado, fortalecemos para que ya no, nos sigan debilitando, en el futuro, fortalecemos toda la línea del tiempo, presente, pasado, futuro, eliminamos el efecto, negativo acumulado, de emociones, reacciones, y sensaciones del pasado, todos los pensamientos negativos, recurrentes, y todas las influencias religiosas, culturales, astrológicas, la influencia negativa, de los números, la influencia del colectivo humano, eliminamos todos los asuntos pendientes, los asuntos no resueltos, que te generan estrés, tuyos, de tus ancestros, de tu descendencia, de este tiempo y espacio, y de otros tiempos y espacios, nos fortalecemos también, para que no nos debilite, la mente de otras personas, eliminamos todas las memorias, que están afectando, que están debilitando, tus relaciones, tu economía, y fortalecemos, para liberar, proteger, independizar, y soltar, todas esas memorias, residuos, remanentes, huellas, eliminamos todos los karmas, directos, indirectos, parcialmente indirectos, múltiples personalidades, ataduras espirituales, cualquier energía, que esté debilitando, tus relaciones, tu economía, todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas, espirituales, millones de desigualdades, desnubilaciones, diferencias, causas, fuentes, razones, que están causando un efecto, lo hacemos, igual a cero menos infinito, y vamos a otras dimensiones, campos, energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, eliminamos todas las emociones, que te están debilitando, los juicios, la crítica, la autocrítica, la pena, la culpa, la frustración, el enojo, la ira, la desesperación, la tristeza, los miedos, las limitaciones, los karmas, las enfermedades, eliminamos millones de emociones, de sensaciones, y de reacciones, y cualquiera de sus combinaciones, las hacemos igual, a cero menos infinito, y las enviamos a otras dimensiones, aumentamos la velocidad de la percepción, más allá de la velocidad de la luz, para percibir los cambios desde este momento, y nos ofrecemos para los cambios, ofrecemos todas nuestras partículas cuánticas, para apoyar a nuestra línea media, a recibir los cambios fuertes, también para entender la necesidad de cambiar, eliminamos todas las interpretaciones erróneas, que sea igual, no igual, diferente, no diferente, que cambie, no cambie, percepción, no percepción, y eliminamos todas las estrategias erróneas, todos los pensamientos negativos, recurrentes, e involuntarios, todo lo que te saque de tu neutralidad, lo hacemos igual a cero menos infinito, y lo enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, aumentamos la energía en el sistema nervioso central, para que no te deprimas, para que no te sientas triste, y aumentamos la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación, la agilidad, y la velocidad, fortalecemos dinámicas, bordes y vértices, aumentamos la tensión, eliminamos el esfuerzo, y eliminamos el exceso de relajación, reiniciamos, recalibramos, reprogramamos, reseteamos, reactivamos, y rejuvenecemos cuerpo, mente y espíritu, y dime cómo te sientes, cómo te sientes ahora, ¿es igual o es perfecto? y el Christmas, y el próximo vídeo, usamos el�뉴, y el próximo vídeo, vamos a ver, vamos a ver, y el próximo vídeo, y el próximo vídeo, es un próximo vídeo, lo que nos haremos, es un próximo vídeo, y el próximo vídeo, Gracias por ver el video.